Un monte lejano diviso una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz donde Cristo expiró. Por salvar al más vil pecador, yo me abrazo esa cruz con amor. Hasta el día de mi mutación, cuando a Cristo mi cuenta le dé. Por su cruz yo corona tendré. Despreciada del mundo yo veo esa cruz del centro de mi adoración. Pues en ella el cordero sin mancha expiró, sacrificio de gran expiación. Yo me abrazo esa cruz con amor. Hasta el día de mi mutación, cuando a Cristo mi cuenta le dé. Por su cruz yo corona tendré. En papada de sangre yo veo esa cruz. Y es sangre preciosa en verdad. Pues en ella mis culpas redime que soy, y dichosa mi alma será. Yo me abrazo esa cruz con amor. Hasta el día de mi mutación, cuando a Cristo mi cuenta le dé. Por su cruz yo corona tendré. Por su cruz yo corona tendré. Por su cruz yo en Dios en Dios, cuando a Cristo mi cuenta. Los hitos romp intent穿 en un lugar para Love, cuando a Cristo mi cactus por mi. Pero a veces le dé. Se lo análisis crees en contra de su cruz Para lo que lleguen en Dios por su cruz Work, nosotros le 하는osması se pueden ver. Por su cruz yo guerra, cuando a Cristo mi cuenta de mi mamá, cuando a Cristo mi朋友. Cuando a Cristo mi cuenta alegré, por su cruz yo corona tendré.